¡Suscríbete! 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 Señoras y señores, estamos a punto de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Londres. El hielo está despejado, pero no se olviden de dos complementos indispensables, el paraguas y el bumbi. ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Entra, chicos! ¡Pasa ahí! ¡La ciudad de la reina! ¡Del Ipen! ¡De la pirata del sol! ¡La capitán de Inglaterra! ¡Oh, Inglaterra! ¡Los Beatles! ¡Suscríbete! ¡Oh, Inglaterra! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La gran plaza de Trapacar, el palacio de Manifar y San Pablo la Tatenar. ¡Oh, yeah! Cuando el divén con su campana toca irá, toda la ciudad con nosotros cantará. Cuando el divén con su campana toca irá, la fiesta es aquí. ¡Oh, yeah! Cuando el divén con su campana toca irá, dar una vuelta al London Eye, subir arriba y desde allá, en la grandeza de la ciudad. Pero ahora recuerdo que tengo miedo a las alturas, cuando el divén con su campana toca irá. ¡Oh, yeah! Toda la ciudad con nosotros cantará. Cuando el divén con su campana toca irá, la fiesta es aquí. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Cuando el divén con su campana toca irá, corremos por las calles, ¡qué gran felicidad! ¡Corremos por las calles, qué gran felicidad! Señoras y señores, estamos a punto de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Venecia, ciudad de arte y música. Brilla el sol, el agua está un poco alta, pero no deben preocuparse, para todo tenemos una solución. ¡Qué ciudad más romántica! Venecia, la laguna, el gran canal, el campanal de San Martín. Una canción, la laguna, el gran canal de San Martín. Con ejército que réfimos a las calles, hacia allá de esta arena. Esta ciudad te parecerá, pero la tienda te encantará. ¡Vamos, hijo! ¡Hasta un kesens! ¡Detente un beso! ¡Hasta un buen nära! ¡Dject nuestras familias! ¡Hasta el puente! ¡Nos espiros a mí en las plantas amartos! ¡Siempre hay agua alta! ¡Eso! ¡Parece la nena y la esta nena! ¡No, no, 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 no! ¡Hasta aquí tenemos que llamar! ¡Y los bomberos! ¡Un hidráulico! ¡Un bocaneo! ¡No tranquilo! ¡No hay problema! ¡Haremos caminar aquí! ¡Sí, aquí! ¡No es! ¡No! 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 ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Estamos aquí! ¡Ah! ¡Ahora en el medio! ¡Solo conmé! ¡Partido! ¡Qué bonito! ¡Nos oí con esas palmas! ¡Vamos! Y esta ciudad te parecerá, la ántica te encantará, ¡vamos a cantar! La lluvia de Italia, Italia se resta, ¡la ciudad de las luces! ¡Vámonos a París! Señoras y señores, estamos a punto de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de París. Torre Eiffel, Champagne, Blanc... ¡Ven, Blanc, Blanc! ¡Qué maravilla! ¡Ven, Blanc, Blanc, Blanc! ¡Ven, Blanc, Blanc! ¡Ven, Blanc, Blanc! ¡Ven, Blanc, Blanc! ¡Ven, Blanc, Blanc! ¡Todo tan romántico! ¡Ven, Blanc, Blanc! ¡Ven, Blanc, Blanc! ¡Champanch y blan! ¡Ya! ¡Haz dormido en los pies! ¡Hacemos una gira en esta batalla! ¡Opa! ¡La noche nos espera! ¡Vamos a vivir las locuras de brillar! ¡Eh, chicos! ¡Eh, pero qué es nuestro momento! ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Cuidado de arriba tenemos que subir! ¡Ah! ¡La de la de la junta! ¡No, no, no! ¡Aquí aprobilla! ¡Oh no, no, no! ¡Ven, Blanc, Blanc! ¡Aquí no cuenta en un King, Dranc, Blanc, te Okay! ¡Se llama Lef Romare! Y a París hay un lugar romántico! ¡Todo el mundo lo conoce! ¡Es el purof都! ¡Ay, qué es nuestro amor! ¡Bitlafrán! ¡Que maravilla! ¡Aquí no puede ser! ¡Bitlafrán! ¡Todo tan romántico! ¡Bitlafrán! No queremos ni con tan picofón ¡Chapa chiquilés! Las torrentas nos dieron Tenemos una clina y nos estábamos de lado La noche nos espera Vamos a medirnos con curas de final ¡Suéltimos con nosotros! ¡Hadush! ¡Hadra! ¡Hadush! ¡Hadra! ¿Quieres bailar para nosotros? ¡Hadush! ¡Hadra! ¡Hadush! ¡Hadra! ¡Hadush! ¡Hadra! ¡Hadush! ¡Hadra! ¡Sésamo, enséganos lo que sabes hacer! ¡Vamos! ¡Y nada más! ¡Aventura! ¡Eso es! ¡Atención! ¡Hable el comandante! Señoras y señores, átense los cinturones Vamos a regresar a Sésamo Aventura El extraordinario mundo de la diversión para grandes y pequeños ¡Despegamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!